Más fuerte Bien, ese es bueno Y guardia, puños de la anteiebra Desde la guardia, atrás atrás, guardia Los puños de la anteiebra, puños enfrente a Aron Bien, bien, vamos, duro Puños arriba, puños, las manos, ahí Ahora pega, bien, otra Bien, atrás, uno, dos Última Y guardia, en cuanto acabéis de tirar, puños arriba, vamos Y arriba las manos, arriba las manos, ya Vamos, puños, sin parar Vamos Matadas circulares también, en todas direcciones Los puños más fuertes, mete la cadera, mete la cadera Patadas con la izquierda Vale, descansa Muchos puños seguidos, puños, puños, puños Va, 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 va Otro, otro Gancho, de abajo arriba Vamos Más fuerte Tienes que pegar más fuerte las patadas y los puños Guardia, desde la guardia, puños arriba Bien Circular Bien Sin parar, vamos Todo muy rápido Y las manos muy fuertes Arriba las manos, Aron Manos arriba, manos arriba Más arriba, la cara, cubriendo la cara Sin parar, y va, muy rápido Uno, otro, 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 otro Una mano, otra Cubre, cubre Vale, ahora al revés Ibra, cubre Puños arriba, fuertes No, hacia ti Cuidado, 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 cuidado No, hacia ti